¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Beyond Transmission. Yo soy Trevor Hagen y hoy estamos en Las Vegas. Estuve aquí haciendo un poquito de trabajo de DJ para un evento y ha sido muy divertido, pero esta noche vamos a divertirnos más y hablar sobre algo que se llama la teoría de la simulación. ¿Qué pasaría si todo lo que llamamos el universo, la experiencia humana, es toda una simulación tecnológica incomprensible que ha sido estimulada por el avance de la IA y la realidad virtual, ya sea en este universo o cualquier otro? Sé que esto suena bastante ridículo al principio, pero al final de este video, puede ser que estarás convencido de que esta teoría tiene mucho más lógica de lo que podrías imaginar ahorita. Esta teoría apareció por primera vez en los años noventas, pero se ha convertido en un tema bastante viral ahora que Elon Musk ha sido muy franco con el tema, con frases como, las probabilidades que estamos en la realidad base son uno en miles de millones y así. En primer lugar, antes de saltar a la teoría en sí, es importante establecer el escenario para que podamos entender por qué esta teoría existe en primer lugar. Primero hablaremos de nuestro universo y luego del cerebro y la realidad virtual. Los astrónomos estiman que hay más de cien mil millones de planetas terrestres habitables en la Vía Láctea solo y unos cincuenta sextillones en nuestro universo observable. Esto es un 10 con como 22 ceros al final. Aunque no tenemos la tecnología para visitar estos planetas, ahora somos capaces de observarlos y detectarlos. Los principales científicos dicen que el universo está sin duda lleno de vida y civilizaciones fuera de nuestro puntito azul. Lo último que necesitamos establecer es dónde estamos actualmente en las áreas de la tecnología, el cerebro y la inteligencia artificial. En los últimos años, los neurocientíficos se han embarcado en varios proyectos ambiciosos para dar sentido a la maraña de neuronas que hace la experiencia humana humana y una experiencia. El proyecto del cerebro humano, que ahorita mismo existe, es un plan de 1.3 mil millones de dólares para construir un modelo computacional del cerebro. Ellos proyectan que serán capaces de mapear la estructura neuroanatómica del cerebro antes del año 2030, permitiéndonos el poder de bajar un cerebro a una computadora. Se predice que esto, junto con la actual trayectoria de la tecnología de la IA, inteligencia artificial, que un ser humano no será capaz de distinguir la diferencia entre la realidad y la realidad virtual en el año 2045. Hay que pensarlo así. En el mundo de videojuegos, hace 40 años atrás teníamos un juego que se llamaba POM. Y así era el juego. Ahora, 40 años más tarde, tenemos simulaciones 3D fotorrealistas de mundos sin fin, con millones de personas jugando simultáneamente y comunicándose, y eso se mejora cada día. Ok, con todo eso en mente ahora, aquí está cómo va la hipótesis. Hay realmente tres posibilidades de lo que podría estar pasando con esta realidad que percibimos. Uno, que somos la primera civilización en la historia infinita del tiempo, en todo el universo, que ha llegado tecnológicamente hasta aquí. También podríamos decir que, tal vez otros han llegado a este punto, pero han experimentado algún tipo de calamidad que los destruyó antes de que crearon conciencia simulada. Esperemos que no sea esta primera posibilidad. Porque eso significa que nuestras posibilidades serían muy escasas para salir de esta frontera tecnológica viva. La segunda posibilidad es que cualquier otra civilización que ha llegado a este punto, ha decidido no avanzar con la realidad virtual por razones éticas o morales, a pesar de los motivos. Creo que esto es lo menos probable porque hay demasiados motivos en formas de dinero, poder y sexo. La tercera posibilidad, y ya puede ser que lo haya adivinado, pero es que estamos viviendo en una simulación. Así, simple y sencillo. Elon Musk también dijo que posiblemente deberíamos esperar que vivamos en una simulación. Porque de lo contrario, si la civilización deja de avanzar, puede ser debido a algún evento calamitoso que borra la civilización, que lo destruya. Así que, tal vez deberíamos tener la esperanza de que se trate de una simulación. Porque vamos a crear civilizaciones que son indistinguibles de la realidad, o la civilización dejará de existir, una de las dos. Bueno, para resumir todo esto, puede ser que somos una simulación, pero no en la forma que actualmente la percibimos. Ya sabemos que nuestros cuerpos tienen la tecnología más avanzada que existe, y todavía no podemos entender cómo funcionan exactamente. Si esta vida es una simulación, entonces es una simulación hermosa, y es una de las que decidimos ser parte. En realidad, cuando de verdad se detiene pensar en ellos, si esta teoría es verdadera o no, no debe cambiar la forma en que vivimos nuestras vidas, o en lo que nos enfocamos. Porque todos sabemos que hay algo mucho más grande, no entendemos de dónde venimos, o de lo que estamos hechos exactamente. Y nos deja con esa idea de que estamos aquí para experimentar esta vida y hacer lo que deseamos. Después de todo, si el universo supremo es infinito y constantemente creando y expandiéndose, ¿qué impediría que esa fuerza se expandiera y creara internamente a través de la tecnología? Bueno, espero haber sido capaz de explicarte este tema bien, especialmente en español, hay muchas palabras nuevas. Pero comenta abajo si tienes algunas ideas sobre el tema, y no dudes en suscribirte tampoco, por lo mucho más que hay por venir. Y lo más importante, mantente curioso, y nos veremos pronto.